Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos abordando un tema importante, mover tus mensajes de WhatsApp de Android a iPhone. Debido a los diferentes servicios de almacenamiento en la nube, no podemos restaurar directamente la copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive en un iPhone. Pero no se preocupen, les mostraré dos métodos para migrar los datos de WhatsApp desde Google Drive. Si quieren conocer la forma directa de transferir archivos de respaldo de WhatsApp a su iPhone, pueden pasar al método 2. Vamos a echar un vistazo al método 1 primero. Transferir mensajes de WhatsApp de Android a iPhone utilizando solo Google Drive. En este método, necesitarán hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp en Google Drive en su dispositivo Android. Vayan a Configuración, seleccionen Chats, luego Copia de seguridad de Chat y asegúrense de elegir la cuenta de Google correcta. Los siguientes pasos se dividen en dos partes. Descarguen los archivos de respaldo de WhatsApp desde Google Drive a su computadora local. Vayan a drive.google.com, text-ttps-page-on-drive.google.com, inicien sesión en su cuenta de Google y suban los archivos de respaldo a la computadora. Sin embargo, si encuentran dificultades en este paso, no se preocupen, hay una alternativa. Método 2. Usaremos una herramienta profesional, la aplicación iCareFone Transfer, para transferir archivos de respaldo de WhatsApp desde Google Drive directamente a su iPhone. Dejen la computadora atrás y tomen su Android. Descarguen la última versión de iCareFone Transfer desde la Play Store. Conecten su iPhone y Android con el cable USB. Den acceso a iCareFone Transfer en su iPhone y seleccionen Transferencia de WhatsApp de Android a iPhone. Las siguientes acciones son simples. Sigan las instrucciones para autorizar el acceso a los archivos. Seleccionen el archivo de más reciente desde su Android y hagan clic en Continuar para iniciar la transferencia. Ahora verifiquen su número en WhatsApp en su iPhone. Después de ingresar el código de verificación, seleccionen el tipo de datos a transferir y sigan los pasos de seguridad. Apaguen. Buscar mi iPhone en su iPhone y completen la verificación en ambos dispositivos. Una vez hecho esto, inicie en sesión en WhatsApp en su iPhone con el mismo número de teléfono. Y ¡voilá! Sus preciosos mensajes de WhatsApp ahora viven felices en su iPhone, sin dramas entre plataformas, solo un historial de chat fluido. Esta es la forma más directa de transferir mensajes de WhatsApp desde Google Drive a su iPhone. ¡Pruébenlo! ¡No se decepcionarán! Bien, eso es todo por el video de hoy. ¿Le ha sido útil? Sinceramente espero que haya podido resolver su problema. No olvide dejar un me gusta y suscribirse al canal. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!